Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bueno, y hoy día nos tocó un nuevo vídeo y hoy día todos de ustedes van a saber por qué no va a existir más ahora violencia. Bueno, así que prepárense su tecito, su cafecito y ahora les voy a contar todo. Bueno, este vídeo no va a ser largo, así que espero que todos lo van a ver completo porque al final tengo alguna sorpresa para ustedes. Bueno, les cuento un poquito la historia de mi canal. Creí este canal como un año y medio, pero recién hace un año empecé a subir los vídeos. Y eso fue antes de pandemia. Durante pandemia sí empecé a grabar vídeos, empecé a subirlo y como todos saben, no sé si a ustedes lo pasó, pero a mí sí me pasó porque yo tenía otra expectativa de mi vida, tenía otras ideas. Cuando creí mi canal, mi idea fue un poco distinta, mis vídeos eran distintos, como saben y como lo pueden ver, eran más vídeos sobre cultura ucraniana y eso fue mi pasión, eso fue lo que me gustaba hacer hace un año en este momento, ¿no? Pero fue cambiando, fue cambiando mi vida y como todos saben, ya pasé más a mi vida fitness, mi vida healthy, que aunque sí siempre lo tenía, pero igual. Por eso mi idea ahora, cerrar, borrar el nombre Ahora by Olesia, pero no voy a cerrar canal. No chicos, no voy a cerrar canal, aunque sí pensé, pero Ahora by Olesia es nombre que, ese nombre me emociona, de verdad que me duele y me cuesta mucho aceptarlo y borrarlo. Pero ahora mi vida está distinta y me gustaría más transmitir en mi canal cosas de salud, de deporte, compartir mi conocimiento, todo lo que sé. Por eso, hoy día, le digo a todos y por favor, acuerden, mi canal va a tener nuevo nombre. Ya no más ahora by Olesia, desde hoy mi canal va a ser Olesia Fit. Bueno, acá debe ser una música y sí chicos, de todas maneras, no les podría dejar como se les podría ocurrir, no. Voy a seguir grabando videos, pero ahora sí, 100% mi canal va a estar dedicado a la vida fitness, a las rutinas que hago yo y les comparto. Espero que esas rutinas sirven a muchos de ustedes. Si no tienen posibilidad comprar los cursos o si no tienen posibilidad ir al gimnasio, tienen tiempo y quieren estar fit, pueden usar mis rutinas. Estas rutinas ayudan a mí y espero que les van a ayudar a ustedes. También voy a grabar más videos de recetas, aunque tengo un par, pero voy a tratar de grabar más recetas. Y también voy a grabar más videos compartiendo algunos tips nutricionales, por ejemplo, cómo mejor escoger desayuno, almuerzo y unos tips. De hecho, si tienen algunas preguntas y ideas sobre esto o algo que quieren saber, por favor, dejan acá en comentarios. Adiós, porque me ayudan muchísimo, porque me encantaría hacer contenido que les va a gustar a ustedes. Y eso fue una noticia. Bueno, no sé si es una noticia grande para ustedes, pero para mí sí, porque de verdad, como les dije, a Aura Biolesia tengo mucho cariño. Tenía una idea de crear una marca con ese nombre. Bueno, vamos a ver, de repente todavía sale, pero definitivamente ese nombre ahora no es lo que quiero. Ese nombre no me representa tanto. Por eso, ya saben, Aura Biolesia Fit, súper fácil de encontrar. Y espero que ustedes me siguen. Y si todavía no me siguen, ya empiezan a seguir y a activar notificaciones, a guardar videos y siempre volver. De hecho, pueden seguir mi canal de Instagram. Espero que lo hacen, ¿no? Acá les dejo link. No todas noticias para hoy, porque todavía les tengo una sorpresa. Primero, les quiero decir que cada miércoles en mi canal va a salir un video de rutinas, una rutina nueva cada miércoles. Así que estén atentos y activan sus notificaciones. Y aparte, a veces va a salir un video adicional sobre una receta o de repente un tip nutricional. Así que estén atentos. Bueno, y ahora les cuento la sorpresa que les tengo. Esta semana sale este video. Pero la próxima semana, el miércoles, va a salir un video de rutina. Y quiero hacer un buen sorteo para ustedes, para mis seguidores fieles que están conmigo y para los seguidores nuevos a quien le gustan mis rutinas. Así que les cuento, el regalo para ganador va a ser buenísimo, porque voy a sortear una proteína. Voy a sortear mis almendras con proteína favoritas, que siempre les muestro. Me parece que todo el mundo debe probarlos. Y voy a sortear mis waffles favoritos también. Vamos a ver si hago algún premio para el segundo puesto, segundo ganador. Eso todavía vamos a pensar. Depende de cuántas personas van a participar. Pero no se preocupen, los premios para el segundo ganador van a ser igual, buenísimos. Bueno chicos, así que ya saben, próximo miércoles va a salir mi nuevo video con rutina. Y ahí les cuento todos los detalles sobre el sorteo. Cómo participar y qué van a tener que hacer. Y de hecho, espero que ustedes me apoyen y participen en este sorteo. Bueno, creo que eso fueron dos noticias para hoy. Nos vemos pronto. Por favor, si todavía no me sigues, ya sabes que tienes que seguirme y apretar notificaciones. Y de verdad, me encantaría compartir este momento con ustedes. Espero que mi canal va a crecer. Gracias a ustedes, gracias a mis seguidores, gracias a todas las personas que me están viendo. Y me encanta si mis rutinas les están ayudando y les pueden servir. Los quiero chicos. Gracias muchísimo, muchísimo por estar conmigo. Y si tienen algunos comentarios o sugerencias, siempre los leo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!